¿Quieres hacerte rico durante esta recesión? Mira estos próximos 10 minutos de video. Si el Producto Interno Bruto o GDP cae dos trimestres consecutivos, significa que la economía de un país entró en una recesión. Y eso ya pasó en los Estados Unidos. Definitivamente estamos en una recesión, pero el gobierno no quiere que lo sepa. Y no me cansaré de decirlo. Durante la crisis es cuando más dinero puedes hacer en diferentes mercados. Y si tú que me estás viendo quieres hacerte rico durante la recesión, te voy a dar la clave más valiosa en los próximos minutos. Pero antes, sigue estos consejos básicos para sobrevivir a una recesión. Número 1. Deshazte de la deuda de la tarjeta de crédito. Ahora, sobre todo considerando que los intereses van a seguir aumentando o subiendo. Número 2. No comiences a invertir a largo plazo sin antes tener un fondo de emergencia. Es decir, de 3 a 6 meses de gastos ahorrados. Número 3. Investiga dónde puedes obtener fondos adicionales o si lo necesitas en algún apuro. ¿Verdad? Que eso pasa muchas veces durante una recesión. Número 4. No es momento de cancelar tu tarjeta de crédito. Mantén tu cuenta activa. Número 5. Si tienes una deuda hipotecaria a bajo interés, quédate quieto. No busques saldarla a los pagos que debes de estar haciendo y el efectivo mantenerlo accesible. Número 6. Dado que existe un alto riesgo de desempleo, consigue un trabajo informal para aumentar tus ingresos y también tus ahorros. Y por lo menos tener ahorros de aquí a 12 meses. Porque como les digo, el dinero va a escasear en algún momento. Número 7. Compras al por mayor. Deja de estar haciendo compras semana tras semana y compra la compra del mes entero. Aunque puede ser costoso al principio, pero realmente va a ser más duradera ya que los precios en la inflación se vuelven más costosos. Así que si puedes agarrar algún precio hoy más barato, es mucho mejor que estar comprando día a día ya que los precios están fluctuando demasiado. Y con esto dicho, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y le des al botón de like para poder llegar a más personas. Y protegerte también de una recesión ya con la información que nosotros te estamos dando. Oye, suscribirte es completamente gratis y no tiene ningún costo de inflación. Así que dale click y seguimos con el video. Clave para hacerte rico durante una recesión. Número 1. No tengas miedo a mercados bajistas. Oye, para todos los amigos míos inversionistas, aquí hay alguna clave básica para invertir en un mercado en recesión. En primer lugar, no hagan movimientos basados en temores porque pueden ponerte en una peor situación financiera. Los índices del mercado están experimentando caídas muy agresivas y aunque las acciones están recibiendo una parisa, ahora mismo históricamente se recuperan bastante bien después de una recesión. Como vimos, en el 2008, un 200% de incremento. La recesión normalmente dura alrededor de 15 meses. Así ha sido desde el 1900. Pero tenemos a grandes economistas diciendo que esta recesión durará más de dos años. Lo que significa que debes de comprar a largo plazo y no estén en pánico porque las acciones seguirán cayendo. Y así puede ser un cost average down. Es probablemente que el próximo año veas acciones a precios bajos históricamente. Pero como el mercado es cíclico, y ya tú lo has aprendido en este canal, no se va a quedar ahí. Se va a recuperar y así cuando se recupere puedes hacer mucho dinero. Es bien importante entender cuándo es que te vas a retirar. Y va a pasar. Compramos barato para vender caro. Y de hecho, los millonarios de las crisis han hecho fortunas con la recuperación de los mercados de inversiones a largo plazo. Han aprovechado condiciones negativas del mercado para poder presentarse ante una buena oferta y recoger sus ganancias cuando el mercado se recupera. O sea, no es lo mismo invertir en una compañía para tú poder hacer dinero a largo plazo versus utilizar una compañía que estaba en un valor y necesitas regresar a ese valor. Eso es lo que se le conoce como una devaluación de la empresa. No es lo mismo invertir a largo plazo. Solamente estás invirtiendo para que la compañía regrese a su estado original según los libros de la empresa. Pero recuerden que todavía puede ser que la empresa crezca más adelante en el futuro. Eso es lo que me gusta. Si Apple estaba en 100 y estaba en 90, pues ella puede regalar a 100. Pero si tú invertías en 100, tú estabas viendo el time horizon de la compañía, que la compañía puede subir a lo que sea porque está en crecimiento. Pues ahora nosotros vamos a adquirir lo que cayó más el crecimiento. O sea, un win-win situation. Solamente el tiempo nos dará la razón. Y mira, respirar mucha paciencia. Número 2. No subestime el poder de los bonos. Y más ahora que están dejando un buen rendimiento. Por lo general, cuando las acciones están cayendo, los bonos ofrecen su mejor rentabilidad y pueden ayudar a equilibrar tu cartera de inversiones. Recientemente publiqué un video sobre cómo comprar los bonos del tesoro que te estaré dejando aquí arriba porque realmente ahora mismo están en una gran oportunidad. Porque el Banco de la Reserva Federal está pagando un interés de más de un 4%. Y a los multimillonarios como Warren Buffett les encantan los bonos y afirman que son una clave de riqueza a largo plazo. Punto número 3. Invierte en industrias a prueba de recesión. Investiga cuáles son los sectores que funcionan bien en una desaceleración económica. Aquí te menciono, escucha en esto, solo algunos ejemplos de sectores que puedes invertir en momentos de recesión. Productos básicos de consumo. Servicios públicos. Atención médica. Fondos de deudas. Tiendas a descuento. Farmacias y tiendas minoritas. Entre otras que pueden funcionar. La gente siempre va a consumir. La clave para saber qué industrias van a ir bien, tienes que conocer la empresa, número uno. Conocer sus números y cuáles son las ganancias que están obteniendo estas empresas en el proceso. Número 4. Correlaciones negativas entre las acciones. Y si realmente quieres ganar dinero mientras otros pierden durante los momentos de recesión, tienes que tomarte el tiempo de diseñar determinadamente tu cartera de inversiones. Específicamente, crea lo que se le conoce como una correlación negativa de tus acciones porque mientras unas están cayendo, las otras están comenzando a subir. Así mismo como está correlacionado negativamente el S&P 500 en sus 11 industrias. En palabras simples, busca sectores que sean completamente distintos, tanto políticamente, tanto como sectores distintos y también mercados emergentes. Esto te va a funcionar muchísimo para tu poder tener una buena diversificación y estar a prueba de bala en estos mercados tan complicados hoy día. Así, vamos para el punto número 5. Y son las famosas bienes raíces o real estate. Las bienes raíces son el mercado inmortal. Y los millonarios invierten en ellos durante las recesiones económicas. Y aquí, algunas de las razones, una de las razones más sencillas que a mí me encanta es la palabra cash flow. Los bienes raíces continúan apreciando de valor en sus últimos 70 años. La vivienda es una necesidad básica. Y la gente no dejará de pagar por ellas aún las peores crisis. Los bienes raíces son más estables a largo plazo en comparación con otros tipos de inversiones. Además, dado a que son una inversión física y tangible, pueden utilizar incluso si su valor disminuye. O sea, que pueden utilizar la propiedad. Puedes rentar la propiedad. Número 6. Comienza tu propio negocio. Según The Economist, el 47% de los millonarios son dueños de negocios. Y de hecho, hay muchos negocios que pueden prosperar muy, pero muy rápido durante las recesiones. Pero mucho cuidado o ojo al pillo. Si intentas abrir un negocio porque estás desempleado o por dificultades económicas y quieres hacer dinero rápido, no va a funcionarte. Las investigaciones demuestran que solo el 25% de los negocios nuevos sobreviven durante los primeros 5 años. Lo que significa que el 75% de los emprendedores logran mantener un negocio a flote durante algunos años. Y con suerte ven ganancias al final. Pero todos muchas veces se traducen en un fracaso. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre cuáles son las claves psicológicas y financieras para poder abrir un negocio. Punto número 7. Haz lo que han hecho los ricos durante las recesiones. Y perdóname por el grito. Los ricos se han duplicado o triplicado su riqueza en una recesión. ¿Y cuál es el patrón? Dejaron, dejaron de gastar en cosas estúpidas y compraron con su dinero más herramientas. Es decir, dejaron de comprar ese reloj costoso, un auto, un perfume, la ropa de marca cara y dejaron para la remodelación de su hogar para un lugar más tarde. Tomaron todo ese dinero y lo pusieron a producir más dinero. Y no solo eso, utilizaron el superpoder del interés compuesto. Es decir, no invirtieron para obtener ingresos y satisfacer sus gustos, sino que volvieron a reinvertir ese dinero que utilizaron o que obtenieron para tener un rendimiento exponencial. Las recesiones no duran para siempre. Así que son momentos de oportunidades que son cortas en nuestra vida porque son dos años versus diez años de movimiento alcista. Así que realmente son poco el tiempo que tenemos para generar ese ingreso y ponerlo a trabajar para nosotros. Y que pueda generar más billetes de aquí dentro de tres, cuatro o cinco años. Así que eso es bien importante. Por último, escucha consejos. Es muy bueno. Pero lo que realmente quiero que hagas con este canal es que puedas tomar decisiones inteligentes por ti mismo. Así que lo que recomiendo al final es que no esperes al 2023. Empieza a tomar decisiones financieras en tu vida hoy. No olvides en suscribirte, darle like en este video y nos vemos en el próximo. Y por último, te invito a nuestra última clase de este año, Infusion Mastermind. Te voy a enseñar cómo hacer de cero a un millón de dólares dentro de la bolsa y cómo aprovecharte de una transición. LiquidBio, nos vemos en el próximo video.